Del domingo 2 a la madrugada, o sea, del lunes, madrugada del lunes. Que desaparecieron de acá de tu casa, ¿no? Sí, los perros los largamos, llegamos de viaje, acá en casa hay varios perros, como saben, hay un montón de perros que se llaman todos de la calle, están todos acá en casa, están encerrados, y a esa hora los soltamos mientras bajamos las cosas de la chata y todo eso. Bueno, cuando terminamos de organizar todo, mi marido siempre le pega un silbido y vuelven, y ya esos dos que mataron no volvieron y yo me quedé levantada hasta las 4 de la mañana y tampoco volvieron. Ya era raro que no volvieran en el instante. Vuelven cuando él, a mí no me hacen caso, pero él le silba y vuelven ahí nomás y no, no, no volvieron en ningún momento. Bueno, lo cierto y la mala noticia es que los encontraron muertos, esto fue en un descampado, en un camino rural, ¿no? Entre Huinka y Villa Huidobro. Entre Huinka y Villa Huidobro, cerca de, no sé, creo que es una cementera, lo que hay es por allá. Hicieron la denuncia a la policía, lógicamente, ¿no? Sí, se hizo la denuncia a la policía. Los perros tenían de muerto cuando los encontraron, hace 9 días que se perdieron, hoy 10. Los perros tenían de muerto 72 horas. O sea que deducimos nosotros, porque bueno, la policía está investigando. Están todas las cámaras que, para investigar, inclusive allá, yo ya hablé con la gente de allá, no tuvieron problema de fijarse en las cámaras. Son perros muy grandes, o sea, los tienen que haber cargado en una chata y haberlos tirado ahí. Nosotros durante la semana pasamos por ahí y no estaban, porque nos rastrillamos, todo Huinka. Y de vuelta fuimos a Cañada, porque no habían dado un dato en Cañada, tampoco era, era muy parecido al perro, pero no era el mío, el galgo. Y bueno, y los encontramos ahí, bueno, justo el veterinario estaba operando, no podía ir. Bueno, se revisaron los perros, no tenían quebraduras, ni golpes, como que los han atropellado, ni nada. Y tampoco ni tiros, ni nada. Ahora tenemos que ir otra vez con la policía, voy a ir a sacarle más fotos, porque todavía no se enterraron los perros, porque yo tenía la intención de que alguien fuera, pero bueno, no se pudo, no fue nadie. A ver si se podía ver, porque bueno, lo revisamos nosotros. Los tiros no se le ven en ningún lado. O sea, lesiones no tienen, digamos, visibles. Visibles. O sea que los perros están muertos hace 72 horas, o sea que estuvieron en algún lugar los perros. Son perros que están encerrados, pero nunca estuvieron atados. Inclusive el negrito y blanco es un perro que era callejero, y bueno, se iba a la escuela, porque yo lo saqué de una escuela. Y cuando vos no lo dejabas ir a la escuela, te hacía un lío, gritaba, te bajaba. Inclusive lo puse en una foto con una cadena, que me dijeron cómo lo va a tener con esa cadena. Pero bueno, nunca estuvieron atados, o sea, cada vez que los ataban era un lío terrible. Eran perros de la calle, ¿no? Sí, alguien, o sea, yo lo que quería que si alguien tuviera algún dato o algo, porque, o sea, los perros no estaban en silencio. Los perros estaban gritando, no están acostumbrados, ellos tienen sus camas. Si pasan frío, por ejemplo, el galgo llora, porque era el rey maricón, no era un galgo de correr ni nada, era un galgo de la casa. O sea, alguien tiene que haber visto algo, ya sea cuando se lo llevaron, o cuando los tiraron, o algún vecino tiene que... O sea, yo creo que la gente del barrio, acá todos conocemos los perros que andan, y si hay un perro que es distinto, lo sabemos. Bueno, queda la indignación, la impotencia, toda una mezcla de emociones, me imagino, bastante feas, ¿no? Sí, no, pero aparte que en el barrio ya han envenenado perros. No es la primera vez. O sea, no es la primera vez, ya hace dos años envenenaron perros, y bueno, en lugares donde juegan los chicos, envenenaron perros, o sea, ya están jugando con la vida de la gente. También. Pero bueno, yo lo que pedía, que me ayudaran a difundir, para ver si se podía... Sí, te entendemos porque es una sensación, me imagino, muy fea, muy dolorosa, Jorge Lina. Sí. Así que, bueno, esperemos que esto tenga su resolución en la justicia, que es lo más importante, y que haya una respuesta, ¿no?, para que no vuelva a pasar. Sí, 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 cuento con la gente, para, si alguien tiene un dato, en que sea anónimamente, bueno, me lo haga llegar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina